La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen informó acerca del levantamiento legal de tres cuerpos y vida de tres mineros que ingresaron a trabajar a la mina Huayna Porco, falleciendo tras el derrumbe de una pared. Hasta el momento ya se tiene cinco fallecidos en Interior Mina. Lastimosamente seis personas ingresan a trabajar en la localidad de Porco a Interior Mina, a la mina Juan Carlos Cooperativa Huayna Porco, de esa misma localidad, donde uno de los compañeros refiere que a las cinco y media de la tarde prácticamente ellos se encontraban saliendo del nivel 60 de esta cooperativa y se habría derrumbado una parte de la pared, ocasionando que tres personas sean atrapadas en el interior. Una vez que proceden a notificar a las demás personas que trabajaban en el lugar, intentan rescatarlos, pero no han podido. Prácticamente estas tres personas se han encontrado atrapadas casi un día. El día viernes se puede rescatar con ayuda de los funcionarios que trabajan ahí, de la policía de Porco, a las tres personas ya sin vida. Estamos hablando del señor Williams Moro Díaz Huaypa, de 37 años, el señor Nelson Guerra Flores, de 28 años, el señor Tomás Olegario Quecaña, de 38 años, quienes han fallecido. Tiene causa probable de la muerte, asfixia por sumersión. Este caso ya ha sido puesto a conocimiento del Ministerio Público y los cuerpos entregados a sus familiares para su cristiana sepultura. Son cinco que tenemos registrados de primero de enero hasta la fecha, en Interior Mina, tres en la localidad de Porco y dos acá en la ciudad de Potosí.